La Fiscalía le imputó cargos a Darío Echeverry por los delitos de perturbación al certamen democrático, constreñimiento al sufragante, corrupción de sufragante y concierto para delinquir, por presuntamente inferir en el proceso para evitar la revocatoria de su mandato en 2017. El juzgado 46 de Garantías tomó la decisión este jueves de otorgarle el beneficio de casa por cárcel. El ente investigador dijo que Echeverry hizo parte de una organización criminal encargada de realizar maniobras ilícitas que tenía como objetivo torpedear los comicios revocatorios, pero la Fiscalía manifestó que la esposa del mandatario Mariluz Núñez, Diego Acosta Osorio, Cristian Juliado Camacho y John Jairo Moros también formaron parte de esta organización. A los tres últimos, el juez también les otorgó casa por cárcel, mientras que la primera dama quedó en libertad. En las audiencias que tardaron más de una semana en los juzgados de palo quemado, la Fiscalía expresó que el mandatario emprendió acciones jurídicas para evitar el desarrollo de la jornada de revocatoria. El propósito, según el ente investigador, era dificultar la participación ciudadana para no alcanzar el umbral requerido. Luego de esos comicios, Echeverry ganó la contienda y se quedó en la alcaldía.